Muy buenos días a todos. Hoy es día 30 de agosto. Prácticamente acabamos este mes, el mes en que hemos celebrado la Asunción de la Virgen María y hemos celebrado a tantos y santos a lo largo de todo este mes. Todavía nos queda mañana el día 31 y celebrar a San Ramón Nonato. Hoy hacemos memoria de Santa Juana Jugán o Santa María de la Cruz Jugán, la fundadora de las Hermanitas de los Pobres, también dedicadas a los ancianos y a los mayores, a los enfermos y sobre todo a los más pobres. Es viernes y por tanto día de la pasión y muerte del Señor, día en que recordamos el amor más grande, el amor de la entrega, el amor de la fidelidad, de la generosidad. Me amó y se entregó por mí. Que el recuerdo de la pasión y muerte del Señor nos lleve sobre todo a la gratitud. El evangelio de hoy es un evangelio también meditado muchas veces. Se trata de la parábola de las diez vírgenes que toman sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. El reino de los cielos se parece a esas vírgenes. Vírgenes sensatas, previsoras y vírgenes tontas o necias que no tuvieron en cuenta que el Señor llega no sólo en el final, sino siempre está llegando. En cada momento, en cada acontecimiento, en los sacramentos, en la novena a la santina, en cada circunstancia Dios está pasando. Sería una pena que nos perdiéramos ese paso de Dios por nuestra vida. Tiene encendida la lámpara quien tiene los ojos abiertos y la atención despierta, el que es consciente de que de dónde se encuentra y qué debe hacer. Quien no se hunde en la inconsciencia del sueño, la lámpara encendida, en definitiva, es la fe. Vive con la lámpara apagada quien vive sin la gracia de Dios, en estado de pecado y de total olvido de Dios. Por eso es importante lo que transmite esta parábola, que hemos de estar vigilantes y atentos. Y la fe, la fe, que es el aceite de la lámpara, es un aceite que debemos procurar siempre. No es, como muchas veces hemos dicho, que en el bautismo te den un regalo, que es cierto, sí, un regalo, pero un regalo que hay que instruir, hay que madurar, hay que orar para que esa fe se fortalezca, hay que meditar la palabra de Dios. Cuando se habla de la necesidad de vigilar y de estar dispuestos, se puede caer fácilmente, ya digo, en un equívoco, el pensar que todo esto se refiera solamente a la venida final de Cristo, que se realizará al final del mundo y habrá que tomarlo singularmente para cada uno de nosotros como referido a nuestra muerte. Pero no sólo eso, cada día sucede la venida del Señor. Es la venida de la gracia, venida silenciosa, en la que el Señor llama discretamente a nuestra puerta, con su palabra, con su inspiración, con un acontecimiento, con un sufrimiento, con un acontecimiento especial en nuestra vida. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Ahora, ahora mismo ya está a la puerta. Por eso, nosotros somos los que tenemos esa libertad y esa posibilidad de abrirle al paso de Dios. ¿Quieres abrirle verdaderamente la puerta y dejar que él entre en tu vida? Él respeta tu libertad. Llama y espera. Nunca entra con prepotencia. Porque el Evangelio no se impone, se propone. Es un regalo. Hace días que celebrábamos a San Agustín. De él es famosa esa frase de tengo miedo a Jesús que pasa. Tímeo, Jesús, transeúnten. Tengo miedo que pase y yo no me dé cuenta y así que pase en vano, sin saber si habrá una segunda, una tercera o cuál será la próxima vez. El Espíritu Santo nos ayudará a descubrir qué significa en este momento de nuestra vida para cada uno de nosotros abrir la puerta a Cristo y estar vigilantes con las lámparas encendidas. Frecuentemente Cristo se presenta de incógnito. O le gusta, bueno, pues tomar ropajes de un mendigo, de un transeúnte, de un compañero de camino, como los de Maús, de estemos atentos para no faltar nunca cuando llegue la ocasión. Por eso es tan importante en esta parábola no sólo el ser previsores como las vírgenes sensatas que se llevaron el aceite, sino no dejarse dormir, no dejarse, pues eso, en la pereza, en la desidia, en no trabajar, en no... Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, no os conozco, por tanto, velad porque no sabéis el día ni la hora. La llamada al banquete del reino irrumpe inesperadamente en la vida del ser humano y es inaplazable. Entonces, nada puede improvisarse. Se entra en la cena con lo que cada uno es, sin demoras. Estar entre las vírgenes necias es tener la filosofía del mañana, mañana empezaré, mañana le abriré al Señor, mañana te abriremos, para lo mismo responder mañana, mañana empezaré a prepararme, para lo mismo pensar mañana. Hoy, hoy es tiempo de gracia, hoy es tiempo de salvación. Vive preparado, vive atento, ten la lámpara encendida. Decía que hoy celebramos la memoria de Santa María de la Cruz Hougan, cuyo nombre original era Juana Hougan. Fue una religiosa francesa fundadora de la congregación de las hermanitas de los pobres, beatificada el 3 de octubre de 1982 por San Juan Pablo II y canonizada el 11 de octubre del 2009 por Benedicto XVI. Juana nació en la aldea francesa de Petit-Croix, en un pequeño puerto de pesca cerca de la localidad de Cancal, el 25 de octubre de 1792. Hija de José Hougan, de oficio pescador, era la sexta de ocho hermanos, tres de los cuales murieron poco después de nacer. Tras la desaparición de su padre en un viaje a Terranova, cuando ella aún no había cumplido cuatro años, su madre, Marie Orel, desempeñó varios trabajos mientras esperaba el retorno de su marido. En un ambiente marcado por la revolución, con la prohibición de celebrar el culto, Juana comenzó a participar de la fe cristiana gracias a su madre y al resto de mujeres de la aldea, e hizo la primera comunión tras la firma del concordato de 1801. A los 16 años fue contratada como ayudante de cocina en Saint-Colombain, en una casa propiedad de la viscondesa de Choué, para quien trabajó varios años. Su tarea era acoger a los mendigos que acudían a la casa en busca de ayuda y visitar a la viscondesa, o en su nombre, a aquellos ancianos y pobres que vivían solos. A los 24 años, un joven marinero de Cancal, que ya había intentado unos años antes, le pidió de nuevo matrimonio, pero Juan le rechazó. Dios me quiere para él, me guarda para una obra que no es conocida, una obra que aún no está fundada. En 1817 se fue de Cancal hacia Saint-Colombain, villa ubicada, unida a Saint-Malo, desde 1967, perdón, desde 1767, donde comenzó a trabajar en el hospital de Rosé como ayudante de farmacia. Su labor no sólo se centró en la atención a los hospitalizados, sino que también empezó a recorrer los barrios pobres de la ciudad. Ese mismo año entró a formar parte de la Orden Tercera del Corazón de la Madre Admirable, fundada por Juan Eudes. En 1823, tras seis años de trabajo en el hospital, abandonó el puesto a causa de agotamiento y fue recibida en casa de Marie Lecoq, donde estuvo doce años dedicada a la oración y a la ayuda a los pobres. En esta época se afilió a la Tercera Orden de las Hijas del Sagrado Corazón. En 1835 falleció Marie Lecoq y poco después Juana, junto a una amiga, François Albert, alquiló un apartamento en el número dos de la calle del centro, en Saint-Cervain, donde continuaron ayudando a los pobres. En invierno de 1839, Juana se encontró a una anciana ciega y enferma, Anne Chauvin, y la llevó a una casa donde la atendió y acostó en su propia cama. Poco a poco fueron llegando a su casa más mendigos y recibió las primeras ayudas para atenderlos. Tres jóvenes se unieron a Juana en esta tarea, formando el germen de la futura congregación. En mayo de 1842, la pequeña asociación dictaminó sus reglas de vida y trabajó inspiradas en la regla de los hermanos de San Juan de Dios. Y Juana Hugan fue elegida superiora, en presencia del abad Auguste Lepalier, vicario de Saint-Cervain, quien le ayudó a organizar la congregación. Asimismo, adoptaron el nombre de siervas de los pobres. Bueno, podíamos estar hablando muchísimo más de la orden de las hermanitas fundada por ella. Decir que ella murió en el 28 de agosto de 1879. Su tumba se encuentra en la cripta de la capilla de la casa madre, en Semper, y es visitada por numerosos peregrinos junto a su casa natal en Cancal o la casa de Saint-Cervain, donde atendió por primera vez a una anciana. Las hermanitas de los pobres están extendidas por todo el mundo. También en España hay casas de ellas, ¿no? Pues damos gracias a Dios por la vida y la obra de Santa Juana Hugán o Santa María de la Cruz Hugán, como le conocemos también. Yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy comienza la novena en honor de Nuestra Señora de Covadonga. Buena y feliz y fructuosa novena a todos. Os abrazo, os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Gracias. 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 Gracias.